La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos, les saluda el Padre Juan Carlos Cuellar desde el Arzobispado de San Salvador queriendo llevar hasta sus hogares el Santo Evangelio de este día viernes 11 de enero hoy contemplamos el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 16 sucedió que estando Jesús en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lépara al ver a Jesús cayendo sobre su rostro le suplicó diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme y extendiendo la mano lo tocó diciendo quiero, queda limpio y enseguida la lepra se le quitó Él le ordenó no comunicarlo a nadie y le dijo ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para que sirva de testimonio se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Él por su parte solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos la misericordia de Dios se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros la misericordia infinita de Dios ha querido hacerse hombre en ese niño nacido en Belén la misericordia de Dios se ha querido prolongar a lo largo de los siglos pues este niño nacido en Belén creció para morir en la cruz y resucitar al tercer día y no le vas tú con esto sino que nos dejó a su iglesia para que continuara la obra de la salvación esta obra que contemplamos hermanos ahora en este hombre que ha quejado por la lepra se ha dirigido ante el Salvador del mundo este hombre queridos hermanos vivía preocupado que sería de una persona que tendría que andar por las calles gritando impuro, impuro, impuro para decir y denunciarse a sí mismo como una persona que no vale como una persona de la cual hay que alejarse esta persona no solo era excluida a causa de su enfermedad de la lepra sino que era obligada a auto excluirse y cuando se acerca a donde Jesús cae rostro en tierra porque sabe que Él tiene el poder para sanarlo sabe que Él podrá cambiar su historia sabe que está ante la presencia de uno que tiene el dominio sobre toda la creación y sobre toda enfermedad queridos hermanos cuando Jesús ve a este hombre seguramente lo habrá visto con compasión y se ha apiadado de a Él y le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? y el hombre lleno de humildad le dice Señor si quieres puedes limpiarme y el Señor lleno de benevolencia y lleno de amor le dice queda limpio y lo libera de esta enfermedad dolorosa de estas llagas que tanto mal causaban a la persona que sufría la enfermedad una enfermedad que aún hoy en día se puede ver una enfermedad que lleva a muchas personas a excluirse y ahora hermanos también vemos como Jesús no solo lo cura sino que también viene y le restituye su dignidad porque el Señor que es fiel a su palabra también reconoce que una ley había sido dada y reconoce también el puesto de las autoridades que Él mismo había conferido en aquellos sacerdotes del templo y lo manda donde estos sacerdotes para que declare nuevamente su pureza y con esta pureza no solo declara que puede participar de nuevo en el culto del templo sino que se puede reintegrar a la sociedad hermanos cuanta alegría no debe haber sentido este hombre al sentirse de nuevo acogido en medio del pueblo de Dios esta es la experiencia que muchos de nosotros estamos llamados a vivir a través del sacramento de la reconciliación quizás nos llevamos una lepra física pero es una lepra espiritual un pecado recurrente del cual sentimos que no nos podemos liberar un mal que sentimos que no podemos dejar hermanos ahora el Señor viene a anunciarnos esta buena nueva y decirnos que Él tiene el poder y la autoridad para limpiarnos de esto y restablecernos a la comunión plena y viva con el pueblo santo de Dios y caminar en comunión con la iglesia hermano si tú necesitas ahora acercarte al sacramento y la reconciliación el Señor te invite en este día a hacerlo y hermanos roguemos por todos para que podamos vivir como pueblo santo en comunión con el Señor sin excluir a ninguno la palabra del Señor la meditación del evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna